Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir la revista de pelo X, pero bueno, en este caso sería la 10. Tenemos que ir a esta localización y si habéis pasado por aquí y habéis usado esto de revertir la gravedad, habréis ido al techo y habréis visto que hay un cofre que es inaccesible, no hay manera de pasar. Yo en un principio pensé, dije, bueno, pues llegaré de otra forma a través de otra habitación, pero no. Entonces la forma de llegar es usando este fragmento que vais a ver, no el de flecha precisa, sino el de cambio dimensional, que lo vamos a obtener siguiendo la historia del juego, prácticamente en uno de los últimos enemigos nos lo va a dar. Como es uno de los últimos tampoco voy a decir cuál es, pero bueno, si tenéis interés en conseguirlo, me lo preguntáis en mensaje o simplemente esperáis a llegar al final del juego y os lo van a dar sí o sí, no hay que hacer nada. O sea, se llama cambio dimensional y lo que hace es lo que habéis visto, podéis atravesar paredes porque es una especie del teletransporte. Con esto ya tendréis acceso a la parte superior de este lugar, también nos dará acceso a otros lugares del juego y por fin podremos conseguir el cofre que contiene esta revista. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!